Ánimo Malagüera que vienes de Chicago Tus amigos de la Organización Macallón Te saludas a la Recha de Eréndira Con Xochitluna Toda gente bonita, ánimo Vamos Recha Uy Vallarta de Chicago para Eréndira Marismendi Osa Uy, uy, uy Y saludos a la Recha de Eréndira Con Xochitlunas amarillas Osa Con Xochitlunas de los nopales Con Xochitlunas amarillas Con Xochitlunas de los nopales Y a no cantar a galerés Los pájaros cardenales Y a no cantar a galerés Los pájaros cardenales Eres chiquita bonita Y por bonita te quiero Eres chiquita bonita Y por bonita te quiero Pareces una rosita De mi estado de guerrero Pareces una rosita De mi estado de guerrero Ya no puedo más Ya no puedo más Volar a las amarillas Calandría de los nopales Volar a las amarillas Calandría de los nopales Y a no cantar a galerés Los pájaros cardenales Y a no cantar a galerés Los pájaros cardenales Eres chiquita bonita Y por bonita te quiero Eres chiquita bonita Y por bonita te quiero Pareces una rosita De mi estado de guerrero Pareces una rosita De mi estado de guerrero ¡Vamos a favor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina